¡Ay, sí, se va a llavinarlo! ¡Qué vestir! ¡Bien, gracias! ¡Sí, que sí! ¡A ver, les arregló! ¡Venga! ¡En el mar de Huelmosura! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, que sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, que sí, se va a llavinarlo! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal!